Cada quien agarró su camino Cada quien escogió su estrella Y la suerte de nuestro amor La jugamos en una botella Porque estaban marcadas las cartas De la baraja queña Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Me emborraché de verte Yo perdí Porque siempre los hombres pierden Ya la bola estaba tirada La bola negra de mi mala suerte Y arriba sonora Chicago Y arriba sonora Chicago Y te puse a tus pies mi pasión Esperando que no me fallaras Y a la hora que vi las barajas Ya las tenías marcadas Yo perdí Yo perdí Porque siempre los hombres pierden La botella no se acabó Me emborraché de verte Yo perdí Yo perdí Porque siempre los hombres pierden Ya la bola estaba tirada La bola negra de mi mala suerte Y ahora la bola no se acabó 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 Gracias por ver el video.